¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio en The Binary Space Rito Rito satánico, ¿entendés? Bueno, en el episodio anterior lamentablemente perdimos la Winner's Trick de 6 que tenía, que era hermosa Después no sé qué pasó, que tengo menos 2 Supongo que probé algo y salió mal Pero bueno, la cuestión es que estábamos completando un personaje que sinceramente ya me olvidé cuál era ¡Samsung! ¡Samsung! Lo tenemos al 100% si completamos Greedder Vamos a darle otro try que, por dios, me tengo que completar este personaje que lo quiero al 100% Que es uno de mis favoritos Pero... Mierda, no tengo los hitos en descripción ¡Ah! Porque me compartió la biblioteca el hijo de puta de Valka y se me hubieron todos los mods No, Vardieva, por compartirme la biblioteca de R4 A ver, ahora sí Esto es una mierda Voy a hacer recetas hasta que me toque algo mínimamente decente Este es justamente algo mínimamente decente, así que vamos a darle más traque nomás A ver qué hay acá Esto me gusta De hecho, ahí tengo un corazón, así que puedo permitirme meterla acá Te rodeas de un noble arroja burbujeante en la habitación actual Los enemigos asesinados dejan caer medios corazones rojos Desaparecen en dos segundos Ok, interesante Me lo voy a equipar en el momento que me estén pegando, por ejemplo Y ahí pongo la hueá ¿Listo? Vamos a darle matraca que tenemos que completar esta marca La concha, la concha, la concha, la concha, la concha ¡Ah! Pero hijo de armil, puta, dale Bueno Duro bastante bien No sé cuánto tiempo me durará la barra roja Toda la habitación Porque si es toda, toda, toda la habitación Me ahora sirve Está chetado Porque técnicamente si no me salgo Me quedo con el buffo Y tengo corazoncitos Así que podemos aprovecharlo Sobre todo ahora que me vuelvo loco ¡Ah! Uy, la magdalena, boludo La runa de esta Sí, es como el alma, ¿no? Está rotísimo ¡Dale, hijo de puta! Ay, lo que se esconden de mierda Qué negro de mierda Vamos Uy, encima está tan visible Mirá Como tengo esto Sinceramente prefiero Prefiero quedarme acá ¡Ahí ya! ¡Porro! No Excelente Vamos Una más Vamos Dale, ¿dónde estás? Ok Ignoremos olímpicamente La sala esa de mierda Que al pelotón de Subcero Les encanta la sala de demonios Que es lo peor del mundo Ahora que me arrepieron todo El pijama El pijama El pijama El pijama El pijama es tope ¡Ah, la concha de tu madre! Vamos a comprar una llave ¿Y qué tenemos por acá? Puede estar interesante Puede llegar a estar bastante interesante Veamos que surge en los siguientes pisos Ya no ¡Uuuh! Me colpe un corazón enorme Pero la verdad Ya estoy de 10 Sinceramente no creo que necesite Y no tengo la llave de oferta Así que no me voy a comprar la llave de oferta Vamos a reventar esta caca No, no me dio nada Y esto Tampoco me dio nada Bueno, nos vamos ¡Qué hijo de puta! Bomba No hay bomba No hay bomba Sad Muy sad Vámonos A ver que nos depara la siguiente sala ¡Ah! Vamos ¡Uuuh! Este es Este es la rama Ya que tengo 7000 corazones de alma Sabés que los agarro No creo llegar a perder todos Espero Bueno Bueno Si vos me lo das Hace el 5 Por el culo te la vinco Malita sea Vamos a comprarlo Gastemos, gastemos Sí, gastemos ¡Ah! Bomba necesito ¿Qué me das? Lágrima Y lágrima con empuje Puede estar interesante Sobre todo con este personaje Me gustaría otra run de Magdalene Sinceramente Porque está rotísima Lo bueno es que este como que No solamente prende proyectiles Sino que Prende a mi Sudo explosiones ¡Ay la concha de tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Prende explosiones Pero si tengo el palo Sí, sí Esto de Lágrima aleatoria Me va a servir bastante Me gusta Me gusta Perdí un montón de corazones Pero bueno Gajes del oficio Gajes de ser Este personaje Que tiene que ir Cuerpo a cuerpo A ver si nos morimos Ni negro Que por cierto ¡Anecdota! ¡Anecdota! Se casó Jorge Nuestro querido Jorge Por fin Volvió a contraer Un nuevo matrimonio Ya que el anterior No salió muy Bien que digamos Que tuvieron bastante tiempo Pero Ahora está con otra persona Y sinceramente Me alegró mucho por él Y sinceramente Vuelvo a repetir sinceramente Me cayó muy bien La esposa de Jorge Es muy buena Muy piola Y sinceramente Es de las mujeres Que dejan a un hombre Cuando se manda muchas cagadas Lo pone en su lugar Porque digamos que Jorge Se manda muchas cagadas Y hace muchas cosas Que no debería hacer Porque aunque no lo cree Este chabón Deben saber Lo que es extremadamente Océntrico y narcisista Pero bueno La guacha lo hace Entrar en razón Yo siempre le marco Los errores Pero esta mina Se los marca Diez veces más De hecho en un momento Habíamos ido A lo que viene siendo Fuimos a un río Ahí en las sierras Y yo soy de marcar En los errores Cuando se cuelga Y la novia Empezó a decir Ves te dice Todo lo que te digo yo Y el chabón Te conoce Hace más de 16 años O sea Una fuente más confiable Y no puede tener Y la verdad Que tiene razón Una fuente más confiable Que yo No puede tener Pero bueno Eso no quita Que es un tipazo Es un grosso Uno de mis mejores amigos Y simplemente Son cositas Que tenemos que aceptar Viste No todos nuestros amigos Van a ser perfectos Ni pretendemos tampoco Que lo sean Por lo tanto Por eso le aprecio Un montón a Jorge Por más que todo De todas sus carencias ¿Qué es esto? ¿Como pensionario? ¿Qué hace esto? Estoy bendecido Esto es nuevo Momento del pacto Con el ángel No sé sinceramente Si fue buena idea Pero Yo voy a instruir Que voy a conseguir Corazón No voy a conseguir Corazón De verdad Veamos Necesito una bomba Para ir ahí abajo Pero no tenemos Nada que nos dé bomba Y tampoco Que tenemos para cambiar Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y creo que ya está Para conseguir rápido Un ítem Y la próxima Voy a comprar una llave Si es que está De oferta No la voy a comprar ahora Porque probablemente Este de oferta Y bueno Lo que vaya diciendo Ah no se falta Vuelo Vuelo No quería ese tipo De bombas Pero bueno Y sinceramente Creo que Ya es momento De irnos a la puta No tenemos nada interesante Que hacer por acá Más que esto Oh Vámonos Bueno 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 Lo podemos comprar Un corazón Y un corazón Por ejemplo Ya tenemos 15 Para comprarnos un ítem Y entramos A la siguiente sala Queremos que te salga De perlas Por ahora está saliendo Bastante bien Vamos a ver Que onda Corazón de hueso El ánima Bueno Lo agarremos No nos queda otra Esto Da igual Probablemente Disparar un puño Esto está bueno Disparamos un puñetazo De vez en cuando Más todas las cosas Que tenemos Al morir Los enemigos Es que como Al morir Los enemigos Se genera En ese lugar Un familiar instantáneo Que dispara Hasta 5 familiares Y Ah pero necesito 7000 llaves Soy un pilotudo No sé si me voy a cansar Oh Ay pero yo no sé Una mierda En serio En serio Me gasté todas las llaves En esa basura En serio Y acá Que me puede Esto me puede servir Esto tampoco está mal Pero Que quiero que te diga Me cago en la Mierda esta Que me dio Vamos a hacer una cosa Hacemos así Buena 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 Reventamos acá Oh 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 Daño Ah no Me faltan todavía Dos moneditas Y vamos a tener daño Los efectos del ánimo Basado en la suerte Ocurren con mayor frecuencia No tengo nada de suerte Así que Y tampoco tengo algo Que afecte la suerte Más que los puños Y tengo que acordarme De esto Que si bien No se ve del todo Espectacular Vayan a él Nah Estos van aleatoriamente No sirven Pero eso sí Ah ya Ok Eso No salió Como esperaba Bien 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 Tengo que empezar a cuidar más la vida Tengo que empezar a cuidar más la vida De hecho voy a ponerme el micrófono un poco más acá Y acomodarme O estoy en una posición Que sinceramente Me jode mucho Vamos A por él No por nada Pero no está nada mal Ese personaje El activo que tengo No está nada mal Para la sala en la que estamos En Greeder Porque al ser tantos Y que vayan a un bicho en específico La verdad Me puede llegar a salvar varios corazones Debo guardar eso Perfecto Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a comprar esto ¿Qué me das? Basura 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 Bueno basura no Pero Lo vamos a comprar en el siguiente piso Vamos a ver si tenemos descuento Vamos Bueno Esto es un idiota Y Military ¿Qué me das? Y li Dobla Y Doci Y Lo Luna Y ¡No! ¡Ay, el fuego, boludo! ¡Ay, Dios! A ver... No sé ni por qué volví, sinceramente. A ver, vamos... Vamos a jugar al vergas. De la concha de tu madre. Bueno. Vamos al siguiente. Boludo, me quitaron una banda. Bueno, a menos ese va a ir a él. ¡Ay! Sinceramente me acabo olvidando de eso. ¡Ay, me están dando muchos golpes! Necesito más práctico, boludo. Necesito jugar más partidas. Dame vida. Dame mucho. ¡Oh! Tengo corazones de alma. Posee todo el corazón. Seguirá daño por dos. Interesante. Interesante. El problema es que si me pegan, pierdo el efecto. Y probablemente me peguen mucho. Mejor para venir a curar. Ya estamos todos. ¿Qué tenemos acá? Un trinque de si la mierda esa. ¿Y qué tenemos por acá? ¿Monedas? ¿Algo interesante acá? Nada, ¿no? Absolutamente nada. Bueno, nos vamos al siguiente piso. Yo busqué ítems. No sabía de salir un cofre. Sinceramente. Alcance y aumente el daño. Sí, dale. ¿Y acá qué hay? Mata enemigos y jefe en caca de manera instantánea. Converte a los enemigos en caca. extingue los fuegos. Esto puede estar bien. Tu casa. Tratemos de estar más atentos. Hoy encima tenemos un mejor momento para estar atentos. Los mato de manera automática. Perfecto. Creo que este me va a servir bastante. Me va a servir bastante, bastante. excelente. A tu casa. Excelente. Siga me la monedita. Bien, podría ir ahí o podría no ir ahí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Esto lo tenemos en un descuento. Las puertas de canado y cofres pueden abrirse con explosiones. También puedo abrir la puerta de la casa. Sinceramente me da completamente igual. Velocidad y velocidad de tiro. Yo digo que sí. ¿Qué tenemos por acá? O sea. Más vida. Yo creo que más vida. Podría generar un objeto de vida el ser golpeado. Este lo podría conseguir sinceramente. Entérame acá para ver qué onda. ¡Ah! De una manera estoy joven ya. No importa. No importa. ¿Qué me das vos? Un enemigo. Perfecto. Hermoso. Divino. Hermoso. Espectacular. ¿Pero cuántos enemigos me dio? Encima. Vale. Tengo uno acá. Y no tengo... Ok. Necesito un poquito más de wea. ¿Qué vi acá? ¿Qué me olvidé? Ok. Había cambiado este por este. Sí. Me sirve más este. ¡Ay! Bien, 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 bien. Ok, a ver. Se active dos veces. Primero vamos a comprar esto. Vamos a comprar dos de esto y yo creo que ya está. No quiero conseguir nada más. Me cae y te ha hecho todo un aspecto aleatorio de objeto de mamá. Me da igual. No me tengo que acercar tanto. Me acuerdo en el ex original que era repete este chabón. Se mataba rá facilísimo. A ver qué tenemos por acá. Dame. Y dame. Insuficiente. A ver. Por acá ya no podemos hacer más nada. Podría comprar un corazón. Podría comprar un corazón. Y creo que ya estamos, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Absolutamente nada. ¡Hala! ¡Que te tiro de las fotos! Madre mía. ¡Qué miedito! Bueno. Vida. No viene mal. De hecho absolutamente nada mal. ¿Qué tenemos en la tienda? Tenemos. Oh, velocidad y daño. Esto me gusta bastante. Y tenemos todo esto que podemos. Perfecto. 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 Me viene bastante bien. Y... Sí. ¡Buena! 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 ¡Lo estamos alcanzando en full vida! Así por la tontería después de perder siete mil corazones. Por ir a lo edgy con este chabón. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Así que... ¡Vámonos acá! ¿Qué tenemos? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Anda de la concha de tu madre! Bueno. Vos me servís. ¿En serio? ¡Vamos rápido! ¡Ah! Me dura mucho la despeticidad. ¡Mueran! Creo que no usé más de esto. Soy un boludo. Tengo que guardarme cuando lo tengo cargado. ¡A tu casa! Me motive. ¡A tu casa! Me motive Vamos A esto no lo puedo convertir en mierda Por esto no lo estoy haciendo Son voces y mini voces Voces en síntesis No lo puedo Yo te compro Rosa de jaiatoria no me interesa Una bebida me gusta Oh Me gusta Oh y este también me gusta No me da más moneda Pero acá habrá monedas Nueve monedas Llave Bomba Me dio bombas Ustedes dos me pueden salvar de vida O no Básicamente o no Bueno Le seo así No le hago nada En serio Está del demonio No me interesa No quiero perder mis cocodras Porque quiero más monedas Esto está buenísimo Dos corazones de alma En fin No queda nada más Me queda buscar la seda secreta Y toda esa mierda Pero sinceramente Que se curta Ya vamos a encontrar algo mejor A ver A ver ¿Qué es esto? Esto creo que son Mods de balca A ver Bueno Bueno Corazón negro Dos o tres bombas Me Esto me va a spawnear enemigos Obviamente ¿Cómo no iba a ser posible? ¡Esa! ¡Oh! Me falta un ítem De serafín ¡Ay! Y no lo voy a conseguir Pero no importa Ya puedo volar Es lo que importa Estoy pulvida Estoy pulvida No necesitaba al otro Perfecto Vamos a Yo supongo que es Uno de estos chabones Vamos a explotarlo ¡Buena! Y acá me interesa algo Bombas me da Pero sinceramente Vamos a ver Velocidad, alcance Y tamaño y nivel de lágrima Esto me interesa ¿Y esto qué es? Tres corazones Dos objetos Ya sabe el ángel Solo se carga con corazones A ver Mandar la concha de tu madre Yo creo que no me sirve Pero para nada Va a salir En cero cargas Y ya no tengo posibilidad De acelerar el ángel Así que vamos a optar Por este A tu casa Aquí, mi Dios Vamos Dios A la bosta Sinceramente muchas veces Me olvido Que tengo el rayo Como vivo pegando Y es que se carga muy lento ¿Quién? 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 ¿Hola? Ah, soy un boludo Ok Esto Me convierte en Spoon Y Bien Speed up Vamos los pibes Vamos 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 Madre santa de vida Bueno, más vida, me cura y esto Y lamentablemente no puedo comprar esto Me salió después, ¿no? Sí, me salió después Tengo una bomba, ¿lo puedo aprovechar en algún lugar? Yo creo que no Ponele ahí Creo que se cortan todos Y nos vamos Ultergrill Una vez que tenés bloqueado todo Sinceramente mejor no tenés moneda contra Ultergrill Porque se cura con tu propia moneda Pero bueno ¡Paí, sí, 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 sí! No, no, no Ay, ay, ay No tengo que ser greedy Ay, no tengo que ser greedy Me alejo, me alejo, me alejo Es que lo he roto, boludo Le he roto fácil, le he roto fácil No tengo que ser greedy No voy a usar el Samson Porque me tengo que acercar Y este es peligroso si me acerco Tengo que pensar en estrategia Vamos No Ay, pensé que no me daba No A tu casa Madre santa de Dios El problema de este personaje Es que tenés que ser muy greedy Con el tema de golpearle Claro, pero con este Boss en específico No te sirve de nada ser greedy Porque si o si te va a pegar con algo Si o si te va a tirar una bomba Si o si te va a escupir Si o si No tenés un Un flanqueo para darle con El arma de Samson Lo mejor es utilizar las habilidades Que ya tenés Y simplemente cuando se convierte en Samson No utilizarlo Esa es la estrategia con este Boss Cosa que no descubrí en la partida anterior Y simplemente iba a lo loco Y como pudieron ver muchas veces fui a lo loco Y mirá como me quedé Pero lo derrotamos Mi gente Reventá el botón de like Que conseguimos Una nueva victoria Y El querido Al Samson Está completado al 100% Reventá el botón de like Por esta epicidad Espero que les haya gustado mucho Nos estamos viendo en la próxima Deja un comentario Por favor Deja un comentario Sobre cuál te pareció la partida Y nada Espero que les haya gustado mucho Y nos estamos viendo en la próxima Suscríbete Y activá la campanita Porque si no Yo lloro Y activá la campanita